El tiene como una plancha llena A ver como está el tramo este hoy A ver como está el tramo este hoy Me hace disparar en medio A ver como está el tramo este hoy A ver como está el tramo este hoy Manolo, solico pero a buen ritmo a ver como está el tramo este hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!